Música Hola chicas, como están? Bienvenidos a mi canal y bueno, como se hubieran dado cuenta en el título hoy les voy a hacer un maquillaje, en este caso les voy a hacer un ahumado y es un maquillaje que yo no había realizado antes, no sé por qué, la verdad, porque es que me encanta y la verdad es que aunque no es un maquillaje que suelo utilizar mucho ya estamos en la época donde ya queremos acudrecer más un poquito nuestros ojos y la temporada de invierno, otoño, y pienso que es bastante adecuada para esta época y espero que les guste el maquillaje que les quiero realizar este maquillaje lo podemos realizar en varios colores, podemos utilizar el color que sea porque un ahumado lo que es, es una degradación de colores, en este caso lo voy a hacer negro con transición, marrón, en este caso podemos utilizar una sombra en crema partiendo de la base de nuestro párpado en crema y sellando con una sombra en polvo pero yo voy a utilizar este gel liner ¿vale? es un gel liner, es un lápiz que es el Super Shop de Avon que me encanta y lo que voy a hacer es trabajarlo en un ojo y difuminarlo rápidamente con mi yema de mis dedos y después hacerlo en el otro ojo ¿por qué? porque este es un lápiz que se sella muchísimo, muy rápido en el párpado, entonces después costaría un poco difuminarlo, entonces yo lo que voy a hacer es ir aplicándolo y ir difuminando rápidamente y después ya lo haría en el otro ojo bueno chicas lo que voy a hacer es tomar mi lápiz delineador, mi lápiz negro o mi sombra en crema, como ustedes quieran trabajar y vamos a ir aplicando bien a partir del ras de las pestañas inferiores tratando de que quede esa parte bien cubierta ¿vale? sin miedo a que nos quede perfecto lo que vamos a hacer es tomar en cuenta el tamaño de nuestra cuenca y si queremos darle alguna formita lo vamos a hacer yo no voy a subir mucho hasta mi cuenca porque yo después voy a difuminar pero sí quiero que la parte del ras de mi pestaña esté bien cubierta y que no me quede ningún huequito sin producto una vez que tenemos ya el delineador ya aplicado bien al ras de las otras pestañas sin necesidad de llegar a nuestra cuenca yo lo que voy a hacer es tomar el dedo y lo que voy a hacer es difuminar siempre y cuando le demos la formita que ya hemos aplicado la vamos aplicando poco a poco tomando nuestro tiempo siempre hacia arriba tratemos de no tocar mucho la parte del ras de las pestañas para que el negro no pierda la intensidad cuando ya tenemos algo así ya lo he difuminado bastante con mis dedos he hecho lo que he podido porque este lápiz de Super Shop de Avon es verdad la verdad es que bastante se adhiere bastante rápido a los párpados hay que trabajarlo muy rápido así que bueno he hecho el difuminado ahí poco a poco tratando de calentar el producto lo más que he podido y lo que voy a hacer es tomar este trío de sombras de britches que saben que me encantan este es el 310 y este va a estar utilizando el color negro es un color bastante pigmentado así que con esto tenemos que tener cuidado de no arrastrar el producto sobre las sombras en este caso yo no tengo base de maquillaje no tengo corrector lo voy a aplicar al final pero como dato este producto tenemos que tratar de colocar nuestro párpado a toquecitos ¿vale? tomamos producto por un solo lado y si podemos descargar un poco de producto en el pincel mejor siempre estamos a tiempo de ir corrigiendo entonces yo voy a ir tomando producto descargando y irlo aplicando sobre ese delineado o ese delineador en crema o la sombra en crema que ya hayamos aplicado así a toquecitos vamos a hacer en ambos vamos a hacer en ambos ojos chicas una vez que ya hemos aplicado la sombra negra mate en nuestros párpados este voy a estar utilizando yo en mi caso ustedes lo pueden hacer con una sola sombra siempre y cuando difuminen bien pero yo lo quiero hacer con dos ¿qué es lo que voy a utilizar? voy a utilizar estas dos sombras que están aquí estas son de deli plus y esta es la número 7 que es un marrón mate y esta es la número 12 que vendría siendo un color topo que me encanta entonces voy a estar utilizando primero esta y después esta ¿vale? entonces lo que voy a hacer es tomar un pincel para difuminar lo que ustedes tengan cuando ustedes se sientan más cómodos en este caso estoy utilizando el 225 de Zoeva y este lo que voy a hacer es tomar el tono más oscuro el marrón más oscuro voy a estar tomando poco producto y este voy a estar difuminando en forma circular sin necesidad de de afincar mucho el pincel y tomándonos nuestro tiempo de esta manera vamos a ir tomando donde termina nuestra sombra negra y vamos a ir difuminando así así en movimientos circulares no es necesario diafincar nuestro pincel es importante que nos tomemos nuestro tiempo al difuminar porque siempre vamos a estar a tiempo de corregir es importante que no apliquemos tanto producto porque es mejor aplicar menos e ir intensificando si es necesario a pasarnos de la raya y ya después no tenemos para donde tirar al punto podemos darnos cuenta que ya he hecho una degradación entre el marrón y el negro y lo que voy a hacer ahora es tomar la sombra topito este marroncito muy clarito y lo voy a estar aplicando sobre la sombra marrón que ya había aplicado como transición y me da cruzo percibial entonces lo que voy a hacer es crear otra degradación sobre estos colores y difuminamos ya he aplicado el color topo entre el marrón y el negro y voy a tomar esta sombra beige vale y voy a estar aplicando iluminando o dándole un poco de luz a mi arco super ciliar debajo de las cejas de esta manera a mi me gusta que sea en tonos mate en este caso es un color vainilla y esta es la Iconic 3 de Makeup Revolution y vamos a integrar con con el resto del degradado para completar el look ahora voy a hacer exactamente la misma en la parte de abajo voy a delinear relleno o delineo mi línea de agua de una vez después que hemos aplicado nuestro lápiz y este lo hemos difuminado este vamos a tomar la misma sombra negra que utilizamos al principio y vamos a a sellar eso difuminando el delineado y unimos con lo que ya hemos hecho arriba básicamente lo que estamos haciendo abajo es repetir la misma operación que hicimos arriba aplicando lápiz negro el tono marrón y el tono topo para crear el mismo difuminado en la parte de abajo luego vamos a tomar la sombra marrón con un pincel así este tipo pequeñito para detalles o el que ustedes tengan como que ustedes se puedan sentir más cómodo incluso con el mismo lápiz tipo boli y lo vamos a estar aplicando entre el negro y nuestro párpado inferior creando la degradación bueno chicas ya una vez que hemos hecho el mismo procedimiento en la parte de abajo de nuestras pestañas inferiores o nuestro párpado sub inferior lo único que nos queda es aplicar máscara de pestaña y voy a estar aplicando esta de fisicia fórmula y aplicaré mi base de maquillaje mi corrector aplicaré labial y muestra voy a estar utilizando esta muestra de la Latin to chest clad de isaloran es en el tono B70 y así aprovecho de probarla porque tengo muchas ganas de esta base de maquillaje así que ya les conté voy a estar utilizando la 103 de zoeva es una brocha que me gusta muchísimo por como aplica pero también podríamos utilizar pues la que tengamos en casa que es igual con que se la aplique incluso lo pueden aplicar con con la mano si quieren que les quede un acabado mucho más natural pero a mí particularmente esta brocha me gusta muchísimo porque llega a todos los recovecos por la forma que tiene biselada yo uso este tipo de bases de maquillaje fluidas y que dejan ese acabado jugoso porque me gusta mucho ese efecto en en nuestra piel nunca me ha gustado una base de maquillaje que me deje un aspecto opaco y apagado en la piel pienso que estamos jóvenes todavía así que vamos a aprovechar esa luminosidad que nos da la juventud como corrector voy a estar utilizando mi corrector de maquillaje en este caso es el promover concealer y mi tono es el nc45 y lo voy a estar utilizando con la yema de los dedos para que me quede un acabado bastante ligero ya que yo no soy de tener ojeras y soy más de bolsas la verdad entonces el color es lo que menos me preocupa pero lo voy a colocar allí para unificar un poco más el tono de mi cara sello la parte de mis ojeras con mi polvo suelto de Balmy en el tono doré que ya se los he mostrado en otros tutoriales es más que nada para sellar la parte del corrector y aportar un poco también de luz en esta área muy poco voy a sellar el maquillaje en el resto de mi cara porque como ya les digo a mi me gusta los acabados jugosos pero eso va a depender también de lo que a ustedes les guste el acabado que a ustedes les guste si quieren matificar el maquillaje ustedes pueden matificar perfectamente no pasa nada el iluminador voy a eliminar un poco el alto de mis pómulos y lo voy a eliminar con este iluminador de NYX que es el Born to Glow en el tono 02 Lean y este tengo entendido que es el clon de Lord Amps de NARS así que está bastante bien y me gusta muchísimo así que lo voy a estar aplicando un poco en el alto del pómulo y voy a estar difuminando con con la yema de mis dedos para aportar un poco de de luz en esta zona así a toquecitos y después vamos a sellar con pues con el colorete que que voy a aplicar luego como colorete voy a hacer voy a hacer algo que básicamente nunca hago pero quería experimentar un poco así que voy a estar utilizando esta sombra una tonalidad naranja mate es de Flor Mar y es la N103 es la N103 y me gusta muchísimo este color por mi tono de piel los tonos naranjas en esta parte de 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 los cachetes o de las mejillas van bastante bien incluso podría utilizar este este también naranja de las horneadas de Flor Mar que vendría siendo este esta aporta también un poco de luz y este podríamos hacer un poco de mezcla entre las dos de las maneras ustedes pueden utilizar el colorete de su preferencia siempre y cuando vayan en equilibrio con lo que ustedes están colocando en ese momento con su tono de piel a mi por ejemplo me gustan muchísimo los tonos terracotas pero sé que estos colores me van bien así que voy a hacerlo de una manera muy sutil porque no quiero sobrecargar el maquillaje así que voy a tomar un poco de las dos quito un poco el exceso de la brocha y lo voy aplicando a toquecitos en los labios sin discusión voy a estar utilizando un tono nude o sea pienso que para este tipo de maquillaje donde tenemos los ojos bastante recargados pienso que los tonos nude son los que nos van a favorecer muchísimo más o por ejemplo a mi me encantan los tonos nude en este tipo de maquillaje con los ojos que son muy fuertes y muy cargaditos de esta manera ustedes ya les repito ustedes pueden utilizar el labial que quieran incluso pueden poner un rojo pueden poner un violeta pueden poner un fuchsia eso va a depender de la personalidad de las personas yo voy a estar utilizando este tono nude de floral en el tono 21 de la colección passionator si no estoy equivocada así que este es el que voy a utilizar y y nada chicas este ha sido el maquillaje que les he traído hoy de verdad espero muchísimo que les guste lo he hecho con bastante cariño es un maquillaje que yo suelo hacer siempre pero bueno yo sé que ustedes siempre están pidiendo maquillaje estas cositas y saben que a mí me encanta hacerlo así que pienso que es un maquillaje bastante sencillo no tiene complicación es un ahumado sencillo con un degradado de color tanto arriba como abajo y ya está ya lo demás es cuestión de nuestra imaginación de nuestro gusto de nuestra personalidad así que espero que les haya gustado no olviden dejarme cualquier sugerencia cualquier comentario de si les ha gustado denle like y si no les ha gustado pues un dislike que no pasa nada no tiene por qué gustarle a todas así que les mando un beso enorme para cada una adiós un beso enorme un beso enorme Gracias por ver el video.